de las grandes estrellas del espectáculo nacional. ¿Qué te parece si iniciamos esta velada con una de las canciones más representativas de Guatemala y que se ha cantado casi casi en todo el mundo, tanto por solistas, duetos, grupos y también se ha interpretado en variedades de ritmos? Creo que vale la pena que al mismo lo digamos. Por supuesto. Muy bien. Pero para eso vamos a invitar a alguien muy especial. Por supuesto, para esto yo lo sé. Que es el gran señor de la canción, Miguel Ángel Díaz. Durante muchos años fue la voz principal de la marimba autista Gallito y sigue interpretando canciones con focos musicales y con los canales. Entonces, empezamos a venir sobre la canción, la primera canción que va a cantar. Maestro, sea bienvenido en esta noche de gala, en esta noche tan especial. Y definitivamente, pues hay muchas cosas que compartir. ¿Qué recuerdos le trae el maestro José Ernesto González? Bueno, muchos recuerdos. Compartí con él en su habitación, en la zona 1. El honor de visitarlo. Una persona tan humilde, que es un corazón grande, compartió conmigo muchos años. Muchos años que hoy se ven reflejados definitivamente a través de estas melodías. ¿Qué nos va a ofrecer esta noche? Que al unísono habíamos comentado que lo íbamos a decir. Lo vamos a decir, la primera canción. ¿Te parece? Me parece. Entonces, los dejamos a ustedes con... ¡Soy de esa capa! ¡Soy de esa capa! Tierra de oriente, nací en el barrio de Tamarindal. Tengo el orgullo de ser valiente, me considero nuevo oriental. Tengo una gana guapa y sincera, a la que quiero muy de verdad. Mi muchachita, pura anglera, nació cerquita del lugar. Lindo lo haces, y hay en la tragua, por donde pasa, cerquita el tren. El agua es fresca, como en la tragua, como los baños de pasadiel. Bella mujer, ella es tan suena, como las tiene de cruzada. Son muy hermosas las del río, y nadie en mi día las de Pará. Como recuerdo a mi salgapa, sus lindas calles y su estación. Por donde vive mi novia guapa, a la que quiero, mi corazón. Soy de esa capa, tierra de oriente, en donde sale primero el sol. Por eso tengo, la sangre entiende, como las notas de mi canción. Lindo lo haces, y hay en la tragua, por donde pasa, cerquita el tren. El agua es fresca, como en la tragua, como los baños de pasadiel. Guapas mujeres, hay en la tragua, son un encanto, laos de la unión. Fuiste las sienes tan primosas, como una riqueza en floración.